Muy bien, va subiendo la temperatura, pero el viento también va subiendo en intensidad. Son ráfagas que superan los 40 kilómetros por hora. No sé si tenés la oportunidad de escucharlo, de ver, de moverte ahí por las calles de la ciudad. Seguramente con las cámaras, ahora que vamos a ir con el móvil a la Plaza Olmos, vamos a ver algo. Mientras están montando los pinitos de Navidad. En Plaza Olmos y en Plaza Roca se están montándose en dos pinitos de Navidad para ser inaugurados antes del 8 de diciembre, el Día de la Virgen, cuando se inauguran la mayoría de los pinitos que se van armando, tanto en grandes estructuras, tanto también en las vidrieras, en las casas. Y uno de ellos está allí mismo en la Plaza Olmos, al frente del Palacio Municipal. Estamos ahora con el móvil allí mismo para ver cómo viene el armado. A ver, Marce, Andrés, adelante ustedes. Estoy como un pequeño duende a la par del arbolito. Muy bien. Muy bien. Ah, mirá. Bueno, Pauli, mirá. Ahí está, ahí se ve, mirá. Mirá. Abre el plano el querido Andrés Oviedo para mostrarle a todos nuestros queridos televidentes. Cerca de 7 metros va a tener este arbolito que va a tener diferentes características al de Plaza Central de la ciudad, Plaza Roca, tal cual lo decías. Tanto en Plaza Olmos como en Plaza Roca vamos a tener arbolito navideño. Este de una estatura importante, de 7 metros, con las 5 bolas que vemos ahí. Y va a ir toda la instalación LED, redes de LED hasta el pináculo mismo, con lo cual prevén los trabajadores de Autotroll, con quienes estuvimos dialogando por fuera de la nota, un trabajo de una semana. Seguramente ya la semana que viene tendremos definitivamente instalado este. Va a ser más bajito el de la Plaza Roca, pero vamos a tener en definitiva dos pinitos navideños. ¿Cuál va a ser más bajito? El de la Plaza Olmos de la Juventud. ¿Cuál va a ser más pequeño? Claro. Va a ser más pequeño el de la Plaza Roca. Ajá, ajá, mirá vos. Este va a ser más importante, que estamos enfocando ahora en estos momentos al frente del Palacio de Mójica, es como el más importante. Están trabajando y están cavando ahí en la tierra, o sea, claro, viene toda una instalación eléctrica, suponemos, ¿no? Está Autotroll, así que deducimos. Claro, exactamente, de las nueve de la mañana que están trabajando todos estos operarios de Autotroll, lo propio lo van a hacer dentro de unos días, seguramente cuando culminen, en la Plaza Roca de nuestra ciudad. Pero bueno, toda la instalación absolutamente leed, como para que tengamos casi, te diría, hasta una policromía a la noche, donde ya hay mucha gama de colores con el Palacio Municipal iluminado y el arbolito, con lo cual, digamos, va a ser verdaderamente un atractivo los que pasen por allí, los riocuartenses que pasemos, en la tardecita noche, seguramente los primeros días de diciembre, cuando se confundan los, y se fundan también, los colores, ¿no? Como led, por un lado, en el arbolito, como así también el fondo con el Palacio Municipal. ¡Qué lindo! Lo propio, dentro de unos días también, en la Plaza Roca, en la Plaza Central de nuestra ciudad, donde va a estar ubicado el otro pirito navideño. Desde las nueve la gente Autotroll, una semana, nos dice que lleva bastante tiempo, digamos, todo el armado con led de los mismos operarios que están trabajando aquí, y que lo harán seguramente dentro de muy poquitos días en la Plaza Central de la ciudad, pero bueno, una de las novedades que queríamos compartir con nuestros televidentes es muy temprano aquí en Plaza Olmos. Claro, porque es un paso obligado para muchos, para muchas, y dicen, ¿qué están armando ahí? Bueno, es el pinito de Navidad, va a haber dos, uno ahí en Plaza Olmos, otro en Plaza Central, que todavía no comenzó a ser armado, ¿no? Va a ser la semana próxima el armado de la Plaza Roca, ¿no? Claro, seguramente ya la semana entrante, bueno, hay tiempo, ¿no? Generalmente lo que es tradición, el armado para el Día del Virgen, o el día anterior, muchos, el 7 de diciembre, pero bueno, entre el 7 y el 8, esté el armado del arbolito, seguramente ya para esos días tendremos los dos árboles aquí en nuestra ciudad, en las dos plazas principales, o en las menos más visitadas, claro, está Plaza Olmos y Plaza Roca. Muy bien, muy bien, bueno, 7 metros, más o menos la estructura que se está montando ahora y estamos enfocando, bueno, Andrés Oviedo, nuestro camarógrafo, está ayudándonos a tomar dimensión de lo que es el pinito, que es el más importante, va a ser el más grande, este que estamos enfocando y que va a ser un poco más grande que el que van a armar dentro de unos días en la Plaza Central. El espíritu navideño, el espíritu de fin de año, que ya se empieza a ver con el concurso de las vidrieras, con el armado de los pinitos en las plazas principales del centro de la ciudad, ¿no? De a poquito nos vamos acercando a esta fecha tan especial. Queridos compañeros, muchas gracias. Abrazo grande, que antes muy bien.